pues bueno chavales estaba aquí en casa aburrido con muchísimas ganas de grabar de subir un vídeo tengo uno preparado que voy a subir si no he subido ya antes que éste y nada estaba pensando como habéis visto en el título porque no hablar un poquito para los que os interese que supongo que los que estéis aquí ahora mismo será porque os interesa o porque os haya más atención un poquito sobre la historia y os voy a decir la historia de mi réplica y cuáles son ok así que bueno voy a empezar un poquito originalmente vale yo empecé en el airsoft en 2010 y fue porque una chica con la que estuve en un momento dado me regaló la de seriguel de cima si no me equivoco y estuve jugando con ella un tiempo me gustó mucho ni por el peso ni por bueno ni por nada el caso no nos vamos a meter ahí el caso después de eso vi que el airsoft me encantaba me apasionó y decidí ir a por el primer fusil el primer fusil que me compré fue este air de 15 m4 hoy y me lo compré en armazón en esa época me costó 280 euros además lo sé porque hace poco estuve hemos hablando de eso y miramos la factura incluso y el de full meta había uno que pesaba muchísimo más pero éste pesa y nada pues me fue a día de hoy funciona perfectamente es más cuando voy a lo mejor a la madriguera y alguien lo necesita o algún colega o alguien que quiere venir y se lo traes y todo el mundo me dice dios va al punto y digo además que sí y éste antiguamente para los que conozcáis el canal desde el principio counter airsoft recordáis la tienda de counter airsoft pues ellos fueron los que me la prepararon un poquito tampoco tenía muchas cosas llevaba tabla de plata y el realmente llevaba poca cosa el caso después de tener esta llave que la hizo me gustaba que me gustaba muchísimo por cierto está replicada desde voy a los que tengan la duda fui a comprar mi primera pistola o sea mi primera pistola mi primera pistola de gas vale en condiciones y fue a comprarme la capa 07 la capa 07 fue pillármela y decir yo quiero abrir un canal de de eso en youtube y creo que lo voy a hacer hice la primera review que no sé si estará en el canal está oculta espero por dios que esté oculta porque vaya basura el caso así fue como empecé en ratas armadas y como continuó en el aeso después de un tiempo me fui aficionando bastante más ya esto lo tenía como algo bastante serio y me pillé bueno aparte me pillé la escopeta por diversión porque un día me la prestaron me gustó muchísimo me pillé la escopeta de doble ligue en 65 o la m 56 a nunca me acuerdo de si es 56 o 65 ustedes lo sabréis seguramente mejor que yo y bueno después de divertirme bastante con ella me la cargué y ya no sé si me la había pillado o ya estaba pendiente de pillármela que fui directamente a por una réplica buena que yo dije yo quiero tener una réplica buena digna de youtube vale y entonces decidí buscar por internet cuál era la réplica que más me gustaba como ahí todos y encontré en red world américa bueno para los que no lo sepáis red world es una tienda que estaba en estado unido que patrocina a nobri y patrocina bastante en youtube vale de eso por donde iba entonces decidí pillarme esta ok que es la auta no sé qué km 12 cápsula eso ellos tienen la número 11 o sea la km 11 creo y yo tengo la km 12 y la verdad estoy encantadísimo con ella vale ya algún día algún día haré una review publición en total que ya tenía esta y decidí pillarme otra pistola fui un día 11 cubre a jugar dio la casualidad de que se rompió la pistola me prestaron una y puesta de dos tiros con ella con co2 y dije a quiero y me la compré y ya por cosas del destino esta se me estaba me estaba dando mucho fallo a esta le había puesto le había puesto como una especie de hpa pero con un gas de 22 kilos bueno lo que llevaba realmente era una botella de 22 kilos de gas y una válvula un cable que llevaba directamente tipo hp aunque después ya os digo tenía estado estropeada y dije se acabó y conseguí solucionar el mayor problema que tenía en el aire su que era la pistola me daban un montón y podéis ver por aquí un vídeo que habla sobre esto total que me compré la tokyo marui la 5.1 de tokyo marui que podéis ver aquí arriba también un vídeo sobre ella una review y bueno después de todo esto y están aquí sólo me faltaban dos réplicas por tener vale una era la clip vector cosa que no creo que consiga o la mp7 de gas que tampoco creo que la consiga o quién sabe y decidí pillarme la mp5 de huel de gas me explotó el cargador en la mano esto lo siento mucho vale no es por dar mala fama ni nada pero estaba cargando vuestro cargador huel y me hizo boom pero de boom de un boquete así en el cargador que se veía por dentro hueco y entonces la tienda obviamente no me pusieron ningún problema al descambiarla y me dieron la opción pues a tener dinero buscarme otra cosita y decidí buscarme otra cosita tenía muchísimas ganas de la copeta de gas en esa época era cuando había salido todas estas copetas de gas de executor tal y viendo que no tenía demasiada referencia buena pues dije a ver no me estoy tampoco no me quiero extralimitar tenía referencia buena y tenía referencia mala había quien la tenía decía me va de lujo y había quien la tenía decía es una mierda y decidí comprarme la de golden eagle va estupendísima la verdad a mí me encanta tengo que hacer un arreglo de ello si lo dejáis probado por los comentarios lo haré más rápido porque sabré que os interesa y bueno pues ya después de todo esto pues ya sólo queda pues eso me hizo fusil de gas que lo quiero y algún día si tengo suerte entre las cámaras esto la bola ya todavía sabéis como esto y si a eso le suman un gasto como las cámaras pues nada y bueno señores no voy a entretener mucho más me está haciendo muy muy largo el vídeo y me gustaría que me dejarais el like si queréis más vídeos así si no había aburrido mucho espero que no y nada que tengo muchos vídeos prontito muy chulo espero que sigáis aquí prontito si hay suerte voy a sortear un par de cositas guays un par de cosas así esto tiene esto esto tiene esto esto tiene el otro y se hace así no más bien hago esto porque me gusta porque me divierte porque me gusta editar porque me gusta grabar y me gusta daros la chapa así que nada señores espero que os haya gustado el vídeo nos vemos en el próximo y suscríbete y no sea rata